Vamos a bailar, vamos a cantar, con zapatos de charol, el ritmo de tris, todos juntos bailaremos, con los crazy kids, lleva a tu chamaca y te divertirás, con zapatos de charol, el ritmo de tris, todos juntos bailaremos. Con los crazy kids, hey, crazy kids, vamos, vamos, nada, yeah, gracias, yeah, yeah. Vamos a cantar, vamos a bailar, con zapatos de charol, el ritmo de tris, todos juntos bailaremos, con los crazy kids. Todos crazy kids, todos crazy kids, todos crazy kids, todos crazy kids.